Hola, no conozco a Paco ni a su madre, pero mi hermana me envió esta receta diciéndome que era de la madre de Paco, así que le doy todo el crédito. Es muy sencilla. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar bien un pimiento. Después le quitamos las semillas y las venas. Y lo pesamos. Esto también se puede hacer con pimiento verde. Es más, yo os recomiendo que hagáis un poco con pimiento verde, un poco con pimiento rojo y que a la de pimiento rojo le pongáis un poquito de guindilla. Y así tenéis una que pica y una que no. Una vez que tenemos pesado el pimiento, pesamos la misma cantidad de azúcar. Y lo volcamos sobre un cazo y añadimos la mitad de la cantidad de vinagre. Es decir, si el pimiento pesaba 200 gramos, necesitamos 200 gramos de azúcar y 100 mililitros de vinagre. Añadimos el pimiento troceado y vamos removiendo para que se disuelva bien el azúcar. Y lo tenemos que dejar hasta que esté tierno. Entre 15 y 20 minutos a fuego lento. Lo ponemos en un recipiente para la batidora más o menos escurrido. Y lo trituramos. Ah, y no tiréis el azúcar y el vinagre que os ha sobrado, que es una salsa agridulce bien buena. Esto queda fantástico con queso crema y con tostas o colines. Ponéis un poquito de queso. Ponéis la mermelada de rojo o de verde. Y os lo zampáis. Bueno, espero que os guste. Y ánimos a los alumnos del IES García Berlanga, que me están haciendo unas cabeceras que están muy bien. Ah, y decirle a José que yo paso de evaluaros. Por mí tenéis todos un 10. Abrazos. ¡Gracias! 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 Gracias.